Dicen que en Villa Mercedes, casa por medio hay un guitarrero Dicen que en Villa Mercedes, casa por medio hay un guitarrero En la que sigue cantor y vira compadre de los mejores En la que sigue cantor y vira compadre de los mejores Cada hogar está asomado de vigesencia y de tradición Casa por medio hay un guitarrero en la que sigue en una juntada En la otra cuadra se oye el cogollo, bien concertados en la tonada Un cantar y una guitarra para alegrar a los corazones Llega al mundo el mercedino con la guitarra de bajo el brazo Llega al mundo el mercedino con la guitarra de bajo el brazo En la cuna se interviene puteando puertas con alagato En la cuna se interviene puteando puertas con alagato Si quieres escuchar guitarras y vira compadre de compañero Casa por medio hay un guitarrero En la que sigue una serenada en la otra cuadra se escuchan a los Salud compadre, no ríe un trago En la cuna se encontrarán, casa por medio hay un guitarrero ¡Gracias!